Para mí el Chopo Para mí el Chopo fue una persona como amigo Era... había que saberlo llevar Hombre, era una persona ambiciosa Era amigo del amigo Pero cuando tú le hacías, le cometías cualquier errosito O tenía algún problema con algún rosecito Era mejor, mejor dicho, perderse o hacerse matar O matarlo Chopo era una persona muy rencorosa Y quería poder, ambicioso Quería poder Y muchas veces quiso pasar por encima de Pablo Pero no pudo Y quiso parar por encima de muchos bandidos Pero... Porque Pablo siempre le amarró un poco Chopo era una persona que quería mucho poder Y lo tuvo Muy ambicioso Muy asesino Un asesino Yo creo que Pablo le tenía respeto también Pero fue un hombre muy leal a Pablo Y las palabras del Chopo Era decía que... Era la misma mentalidad que tenía Pablo Que nos hacíamos matar en la guerra Pablo Le dijo a todos Nos dio vida libre para que nos entregáramos Y el Chopo dijo que él se hacía matar Y se hizo matar Muy leal al patrón Como le digo Era un hombre Entregado a una mujer, Ángela Amaba demasiado a esa mujer Y... Hombre, tuvo dos hijas También las amaba No sé qué pasó con las dos hijas Las hijas de Ana La esposa Pero la primera esposa se llamaba Ana Que era la hermana de un muchacho que le llaman De Juan Agarra De todos los muchachos de Agarra De la estrella Ana No sé qué fin tuvo Pero el Chopo era un hombre Como le digo Amaba a sus hijos Como persona Y si tú eras amigo de él Eras tu amigo Y te hacía respeto Y te respetaba Pero cuando le cometías un error Ya era enemigo tuyo El hombre se hizo matar Pues son muy ideales Para mí la mafia más grande El cárter más grande Somos políticos La herida del Chopo La herida de las mujeres Fue catalogado como rey de los bandidos de Medellín Respetado por todos los combos